Si algo tenían claro el día que se casaron Guillermo y Catalina es que deseaban formar pronto una familia, pero hasta el momento lo cierto es que no han tenido suerte. A pesar de los rumores de los últimos meses sobre un posible embarazo de la duquesa, parece que la pareja real tendrá que seguir intentándolo. Según Life and Style Magazine, la princesa estaría celosa del reciente embarazo de su amiga Emma Portbert, que a los 41 años está esperando un bebé. Para la publicación, Kate tendría sentimientos enfrentados. Por una parte, la alegría que siente por su amiga y por otro, la envidia sana. Kate está apoyando todo lo que puede a su amiga para que pueda superar la reciente muerte de su marido en un accidente de esquí. Sin embargo, a pesar de todo, la duquesa parece no poder evitar preguntarse por qué ella no consigue quedarse embarazada. Aunque hace algunas semanas el hecho de que Catalina rechazara una copa de vino durante su viaje oficial al sureste asiático hizo saltar todas las alarmas ante un posible embarazo, el tiempo ha pasado y la pareja no ha hecho pública tan esperada noticia. Habrá que esperar pacientemente.